El queretano José Manuel Moreno Rodríguez desempeñó el cargo de delegado como parte de la Federación Mexicana de Tenis dentro de la serie Grupo Mundial 1 de la Copa Davis, donde México enfrentó a Bosnia y Tercegovina después de 25 años. México en la rama varonil regresó dentro del cuadro principal de uno de los torneos más importantes de tenis a nivel mundial y perdió 3 por 1. José Manuel Moreno indicó que estar en este grupo es algo importante para México, ya que se tenía tiempo de no llegar y estar en ese nivel. En cuanto al equipo femenil, indicó que en noviembre también estará apoyando en sus partidos del Grupo Mundial. Manuel Moreno también se desempeña como presidente de la Asociación Queretana de Tenis. Su trabajo ha impactado en el tenis estatal, ya que en abril de este año el tenista queretano de apenas 18 años, Luciano Alcocer fue invitado por la Federación Mexicana de Tenis para entrenar unos días con la selección nacional que está presente en esta Copa Davis, RTQ.